Una película de misterio, en principio es una película muy clásica, es una película de misterio, de Marvel Mystery Movie, una película de crímenes como las antiguas, en las que hay que descubrir quién es el asesino. Lo que pasa es que la película transcurre en un ambiente universitario donde los protagonistas son un profesor de lógica y un alumno de matemáticas, entonces el punto de vista es diferente. La acción, como tú dices, no ocurre tanto en lo que hacen los personajes como en lo que dicen los personajes, y eso es a mí lo que me resultó más atractivo cuando Gerardo me propuso hacer esta película, es cambiar el punto de vista a la hora de dirigir y centrarlo en los personajes, sobre todo en los diálogos y en los personajes. Y sin duda alguna estamos haciendo una película de entretenimiento, estamos haciendo una película de misterio, y de acción y misterio, y lo maravilloso era buscar la manera de colocar y de emplazar la acción en los diálogos sin que perdiera un empate visual que quería que tuviera la película. Ese reto, esa confrontación entre dos aspectos, en una primera lectura contradictorios, es lo que a mí me resultaba atractivo como director. Por eso hice la película. Pues difícil, sin duda, yo soy un poquito de la escuela Garci, en ese sentido sigo un poco al maestro Garci, mi inglés no es perfecto en absoluto, entonces he contado, sin duda alguna, con la paciencia, la inmensa paciencia de dos maravillosos actores como son John y Reina. Es una película que está aprendiendo mucho, y sin duda no ha sido difícil para mí, pero me he encontrado con que lo fundamental a la hora de dirigir a los actores es precisamente el tono, el tono en las frases, el tono en la manera de hablar, la manera de hablar que tienen los personajes, y eso sí he podido hacerlo con gran soltura gracias a ellos precisamente. He podido hasta marcar donde quería hacer un capié, incluso en cada línea, en cada frase, porque precisamente estos actores lo maravilloso que tienen es que me ayudan a rodar, me ayudan a dirigir la película. Es como trabajar con actores que tuvieran un catálogo de interpretación. Ellos abren una vía y te dicen ¿qué es lo que quieres? Aquí tienes esta posibilidad, aquí tienes esta otra, aquí puedes estar enfadado, aquí puedes estar triste, puedes llegar hasta aquí. Eso es asombrosamente maravilloso para un director, porque te da la oportunidad de trabajar con una tranquilidad y una libertad asombrosas. Tú no eres automotor, tú no eres el hombre que empuja a los demás como es normal, sino que son ellos los que te empujan a ti a decidir entre sus infinitas posibilidades. Muchas de mis películas no son comedias. Yo creo, por ejemplo, Muertos de risa no era una comedia, era una película particularmente desagradable acerca de dos humoristas. El punto de vista también del día de la bestia, recuerdo que, bueno, vista la película, puede parecer una comedia, pero sí, cuando la leían los productores me decían ¿dónde está la gracia? Pero en un principio no era una comedia. Y bueno, en esta película evidentemente no quiero hacer comedia, y es un drama, si incluso podríamos hablar de drama, y sobre todo es una película de misterio. Yo creo que no es conveniente mezclar una cosa con otra, lo cual no quiere decir que no vuelva a hacer una comedia después, no estoy cambiando de rumbo, ni quiero renunciar a lo que he hecho, ni nada por el estilo, cosas que he leído. Todo lo contrario, sencillamente quiero disfrutar haciendo cine y que la gente disfrute conmigo. Entonces, la manera de hacerlo es abordar los proyectos que a ti te resultan atractivos y, sobre todo, lo que te resultan apasionantes, en la medida de que tú estás haciendo algo nuevo, y que eso supone un riesgo para ti. Es ahí donde está la emoción y las ganas de dirigir y de rodar, incluso de vivir. Yo creo que Laya es un caso de actor en el que lleva trabajando desde los ocho años, no ha parado prácticamente. Y, claro, me da la impresión de que Laya ha vivido casi más tiempo rodando, o es más normal para él rodar que vivir. Lo maravilloso de eso, para un director como yo, es que toda esa caballerosidad que estáis viendo en su respuesta, y toda esa humildad que estáis viendo en su respuesta, la tiene también trabajando. La película es una confrontación entre dos sentimientos o dos maneras de enfrentarse a la vida. Una de ellas es de la persona que sabe demasiado. No solamente es una película de Hitchcock, es la verdad. En realidad, cuando tú eres una persona como Sheldon, que lo ha estudiado todo y parece que lo ha conocido todo, llega un momento en que descubre dos cosas. Una, no cree particularmente en nada, desconfía de todo y, sobre todo, intenta evitar la vida. Intenta, se separa de la vida, refugiándose, como él mismo dice en un diálogo de la película, refugiándose en los papeles y en los libros. ¿Por qué? Porque descubre que la vida duele. Porque descubre que vivir es equivocarse, es cometer errores, y muchas veces esos errores terminan siendo demasiado insoportables. Sin embargo, Martin es todo lo contrario. Martin es una persona que confía increíblemente en sí mismo porque todavía no ha empezado la partida, no ha empezado a jugar la vida, y está convencido de sus poderes. Cree que es posible llegar a descubrir la verdad o llegar a descubrirse a sí mismo porque es más listo que los demás, porque su personaje cree que él es más listo que los demás, que los demás no han llegado a profundizar lo suficiente. Él cree que las cosas tienen sentido, él cree que si te esfuerzas llegas a algo, y llegas a ese, quizá él quiere llegar a ese sentido profundo de las cosas, que son los números. Él cree que detrás de las cosas hay números. Y si sabes descifrar los números, sabes descifrar la realidad. Claro, son dos puntos de vista totalmente contradictorios. Y en la lucha, o en el enfrentamiento, o si quieres la erosión entre esas dos maneras de ver la vida, surge la chispa que pone en funcionamiento el motor de la película. Normalmente la gente cuando habla de sus referencias, es que ya me duele decirlo, porque es una cosa que no me gusta nada. Hay cosas que son obvias. Es como decir, es como ver Río Bravo y decir, tu película es del oeste, ¿verdad? Evidentemente que es del oeste. Esta es claramente una película de misterio y evidentemente tiene un padre mental que es Hitchcock. Lo que pasa es que Hitchcock para mí no es un director, para mí es un estado de ánimo. Para mí es una manera de ser. O sea, es una manera de enfrentarte al cine y enfrentarte a las cosas. Entonces él mismo, en sí mismo, es un género. Es como una manera de hacer cine. Por eso yo creo que es obvio que está ahí. O sea, no solamente no lo niego, sino que disfruto con ello. Y disfruto jugando con ello. Es como, no sé, yo me siento, pues no sé, como esos filósofos mediocres después de la edad de oro, de la filosofía, ¿no? Yo me siento como un plotino chungo, un neoplatónico de esos que lo único que hacía era dar vueltas acerca de lo que había pensado Platón. Que nadie ya recuerda, ¿no sabes? No sé, como me siento como se sentía el personaje de la conjura de los necios, ¿no? A mirador de Boecio. O me siento un poco Boecio, ¿no? Un pobre idiota que da vueltas a las ideas de otros. En ese sentido, creo que se puede hacer algo positivo. Creo que se puede hacer algo realmente interesante. Bueno, de acuerdo, es una visión, si quieres, deconstructiva o como la quieras llamar, pero es una visión que en el cóctel, en la mezcla, existe una posibilidad de encontrar algo que nos haga hacer la vida más soportable, más disfrutable. Hay textos de plotino muy interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!